Ay, Dios mío, qué rico está el sol, estoy bronceándome muy bien. Oye, por cierto, debería... Esta es la clara solución para mi... ¿Por qué? Por lo que soy pálido. Sí, eres muy tonto. Estás pálido porque eres vampiro, ¿no? Porque te... ¿Qué te pasa? Eres tonto. Este va a ser la solución perfecta para... No verme como vampiro. Sí, la verdad sí. ¿Has visto mi lema? Sí, tu lema es... No soy tonto. No soy tonto. Soy bruto. No soy tonto. ¿Ey, conoces a Faraón? No me entiendes. Soy hater de ese men. Bueno, eh... Oye, Mora. ¿Qué pasó? Me llegó un idea a la mente. Ay, tienes mente. ¿Qué pasó? Ah, bueno. ¿Qué pasó? Si quieres, te cuento bien. Bueno, pues cuéntame qué quieres. ¿Alguna vez has besado bajo el agua? Pues no, porque me ahogaría, no sé nadar. Yo digo que... Pero es una piscina chica. Podemos intentarlo. Ah, bueno. Pero si me muero, tú me pagas la defunción, ¿ok? Bueno. Bueno, ¡lázate! Intentemos, lo va. Intentemos, lo va. Porque solamente porque me da curiosidad cómo sería. Ok, la cuenta de tres. Me voy a morir. No, no, no. No, no, no. No se ha comido aquí. Mora. Dejan su like. No. Suscríbanse. Me voy. Mentira, ya salimos. Debe ser exagerado. Chicos, el parto es un exagerado, ¿verdad? Dejen su like y suscríbanse. ¿Por qué te cruzas? Dejen su like y suscríbanse para más videocomens. ¡Hoy!